Están listas estas dos increíbles jugadoras y ahora sí, iniciamos Smash Fist to the Skies, Waifus War Winners Final, amigos. Empieza ahí con una presión esta Maxirvia. Después el Downer de Ducky metiendo un poquito más de daño, un poco más de presión, jugando muy bien estos dos. Ahí está el Nair de Maxirvia y sacando un poco a Ducky. Se la quiere llevar. No va a acabar con eso, ahí viene el Nair. El recovery pitch, apenas se va a llegar. Muy buen backer, ahí Maxirvia buscando a Ducky. Ducky usa el OP para frenar un poco ese asalto después. Es una buena recuperación, le está permitiendo volver sin mucho problema. Ahí van los... El down throw. La zapateada aquí. Uy, bien esquivado ese side B, no sé si fue un call out o no. Muy buen backer aquí, Ducky con un poco más de stage control. No quiere dejar regresar a Maxirvia al escenario, pero ahora ella es quien está contra la orilla, hace un buen grab, la saca volando y poco a poco está cerrando esta desigualdad de porcentajes que tenía antes. La vienta el turnipo, empieza a ajustar la presión y la cacha muy bien con un forward smash. Solo para recibir un backer, pero el DI formidable de Ducky la permite que regrese al escenario. Uy, ahí va el Nair va a acabar con esas toques. Ahora sí, dos a dos, ¿qué tenemos aquí, Diego? Nada para nadie. Saludos a Plastic Main, el fabuloso reparador de todas sus cosas electrónicas. Las descompone primero. Él las descompone primero, después lo arregla. Uy, ahí el primer encuentro neutral, bien Kirby, mira, con ese downer, la extensión del combo con el turnip. Ahora es turno de Ducky. Exacto, ahí Ducky pasándose un poco de fomel, ya tenía que hacer ahí probablemente el down throw, que es lo que suelen buscar las pitches en bajo porcentaje. Hay doble OP para meter presión a Ducky, no permitirle entrar. Ya 71 daño para esta pitch. Mira, mira, la calidad del float lo hace lo suficientemente alejado del suelo como para poder meter un downer sin que le pegue a Kirby. Yo no puedo hacer eso. Exacto, es como algo típico que suena hacer los main pitch y sin embargo es tan complicado hacer ese pequeño float tan al rase del piso. Ahí regresa muy bien, ahí por poquito el parasol salvándolo, pero simplemente Maxirvy haciendo un roll call out, aventándole ese OP smash fantástico. Después le cae un turnip. El dot face le cayó encima a Maxirvy metiéndole muchísimo daño con un solo turnip. Uy, ahí van los down hits, bien seguido que el follow up. Es un clásico de Kirby, el down throw a ferro. Exacto. El auto down throw. Ya no hay más conversión a partir de ahí. Ahorita Maxirvy acaba ya de la pena en daño a Darkie, que está un stock abajo de lo que está Maxirvy. El auto down throw. Es su situación. Ahí está, buscando ese backer. Posiblemente pueda haber quitado ese stock con eso. Un forward smash. Un forward smash que dice, vete para allá, ¿no? Dejame un poco sola. Hay muy buen ferro ahí pegando con la parte de la corona, haciendo muchísimo daño. Anda buscando otra buena reacción por parte de Darkie rápidamente correr y cachar ese roll con el up smash. Oh, ahí la presión de backers. Finalmente Maxirvy no cede. Ahí está buscando el up ferro. Ahí el babysit no va a ser efectivo. Ahí va Darkie con el back throw. Ahora sí, 117 porcentaje de Master Chief confirmado para Smashville, sí. Esto lo confirma completamente mi querido Stevie G, pero ahí ya empiezan otra vez los combos de Maxirvy. Vamos a ver si Darkie puede hacer este comeback, que será difícil, pero como nos gusta decir en shuffle, difícil no quiere decir imposible. Ahí la presión de downer muy precisa, le está permitiendo subir el porcentaje de poco a poco. Aquí un grab, un up throw, podría hacerlo todo. Ahí va el down throw. No, no va a ir por el back throw, es decir, va a ir por poner a Maxirvy en una situación incómoda. Exacto, aunque ahorita notamos a Darkie bastante defensiva, una buena postura debido a que Maxirvy no continúa de atacar este unrelentless assault. Y ya poco a poco Darkie está cerrando los porcentajes, si pensamos lo ligero que es Kirby, se puede llevar esto. Y así es, amigos, Spodosh out smash matando a Maxirvy. Y Darkie se lleva este primer juego de Winners Finals. Un movimiento muy limpio le permitió sacar ese up smash, sobre todo porque la presión que estaba haciendo con ese movimiento en la plataforma era muy difícil que Maxirvy podía saber en qué momento iba a caer, en dónde iba a caer. Finalmente hace el spot 2 up smash, parece Fox de Millie, pero no, hay Spish the Ulti que cierra el primer juego y Darkie se lleva. Un muy buen juego, un buen comeback. Increíble comeback, porque recuerda que estaba en 117 que nos confirmó Masterchef como DLC del paquete número 2. Y aún así logra hacer ese comeback monumental, estaba en 117 de año y Darkie logra cerrar esto de una forma magistral. Mantuvo la compostura, no se desesperó y… El temple. El temple. Y pues mira, por eso está aquí en Winners Finals, jugando increíblemente bien. Y sí, de hecho, aquí falta, creo que, Labby, que creo que Labby jugando abajo, igual estaba Money, estaba Beta. Las que iban a narrar, no pueden narrar porque están jugando, todavía van muy bien en el torneo. Entonces estamos aquí sufriéndolas, haciendo nuestro mejor trabajo. Así es, amigos, espero que les esté gustando, así que no olviden compartir este stream. Pronto vendrán esas increíbles casters y jugadoras con ustedes. Mientras tanto, aquí continuamos con esto, que ya es el juego número 2. Nos vamos a ir a Smashville como elección de Counter-Pick de Maxirby. Hay una presión de Backer increíble, permitiéndole a Darkie mantener afuera a Maxirby. No cierra el stock ni el edgeguard, pero mira el porcentaje, ya es casi 60 y apenas empezó el juego. Exacto, y todo gracias a que acaba de hacer el mejor Counter-Pick de todos, Ducky, que es cambiar tu alt. Sí, el cambio de alt es algo real, Samsora lo ha llegado a hacer, le ha llegado a funcionar. Qué mejor ejemplo de una buena pitch que Samsora. Y Ducky viéndose completamente en dominio de este control de escenario, le está favoreciendo mucho más a él este escenario de lo que parece favorecerle a Maxirby. Pero no olvidemos que Maxirby también es una gran jugadora, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer para traer esto de regreso. Aguas, porque sale una bomba y ya mejor se mata. Más limpio. Yo creo que estaba haciendo driftes afuera y se dio cuenta que ya estaba demasiado lejos. Ahí va el down throw. Ya no convierte nada más ese down throw. Esta plataforma, de hecho, el Counter-Pick no hemos hablado de él. La plataforma le va a poder permitir hacer up throws y matar como por ahí por los 100. Exacto, porque no solo la plataforma corta la distancia con el suelo para que el throw sea mayor, sino que este stage tiene un ceiling muy bajo y cuando combina esas dos cosas, como nos dice Steve, el up throw es mortal. Definitivamente, mira, ya está en ese porcentaje interesante. Está buscando ya el throw, poniendo el set-up con el down tilt. No lo consigue. Mira ese movimiento de Ducky, permitiéndole estar en todos lados al mismo tiempo. Ahí va el up throw. Así es. Ahí está lo que te comentaba. Todavía no vamos a morir. Qué buen día hay por parte de Ducky. Qué buen día hay. Qué buen día hay. Amigos, ahí regresa con un get-up attack. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Maxirby, porque Ducky poco a poco empieza a sumarle más de daño ya 70 después de ese dash attack y la presión de turnips continúa. Ducky viéndose muy, muy bien parada. Ahora sí, ese up throw todavía no va a matar. Posiblemente la plataforma le pudo haber ayudado. Uy, ahí pensé que un backer pudo haber sido todo. Ahí manteniendo la distancia y Ducky manteniendo la ventaja, sobre todo. Ya 162 y Maxirby todavía no logra quitar ese stock. Y Ducky jugando con un flow, un flow chances increíbles. Ya le metió 96 de daño a Maxirby y poco a poco empieza a tener más confirms esta Ducky disponibles. 101 de daño. Tiene que tener mucho cuidado en la orilla de Maxirby porque un fair podría ser mortal. O un backer. Yo creo que un backer también podría ayudarle. Ahí van los combos con el forwarder. No conecta más. Y ahorita Ducky va a tener que buscar esta kill para asegurar un poco más su ventaja, su dominio sobre el stage. Pero no tiene que presionarse demasiado a buscar esta kill o va a empezar a caer en que va a tomar mucho daño para poder matar a Maxirby. Igual y termina siendo ella quien pierde el stock primero. Ahí va el counter. No hemos visto de esos mucho en el juego. Y creo que tiene mucha oportunidad de hacer eso en los upbeats de Kirby. Pero fue a eso, mira, fundamental lo que está haciendo. Ahí los backers le pegó el sour spot. Si hubiera sido así, pues lo hubiera matado como ahorita. Ese fue el último stock de Maxirby. Juego 2. La cacha muy bien con el forward smash, pero aún mejor es el D.I. de Ducky, que va regresando con el upbeats. Muy buen uso. Ahí bajar el parasol y después abrirlo una vez más para poder cancelar ahí ese movimiento. Ahí empieza con el zapateado. Esta pitch ya 106 de daño. Maxirby cerrando esto poco a poco después del déficit tan grande que tenía. Pero ahorita, si no logra cerrar este stock, Ducky se le puede escapar de las manos. Uy, ahí el side B. Se dio un poco de control. Maxirby no termina de castigar. Ahí está buscando con todos los altos que tiene. Buen recovery. Muy bien medido de Ducky para poder volver al escenario. Y ahí Maxirby vemos que usa muy bien este low profile tan bueno que tiene Kirby, que es simplemente agacharte y baja tanto su hurtbox que es muy fácil que muchos grabs fallen. Ahí vemos que esta Ducky quería agarrarla y sin embargo falla. No agarra a esta Kirby tan escurridiza. 166 daño para Ducky. Estos flow cancels fenomenales con el nerd. Después la presión de Backer. La Backer Wall famosa ahí de las pitches. Cae 67 de daño ya para Maxirby. Poco a poco Ducky se le va escapando. Ese obstacle no va a ser suficiente. Ahí sumamente rápido el Fer. Va a empezar a alejar un poco a Maxirby. Y mira, 176. Está haciendo un excelente trabajo manténdose viva. Y ese foe va a decir, Steve, cállate. Y ahí estamos otra vez como decían los clásicos combos con el throw. Pero esta vez Ducky se escapa rápidamente de ahí con una mejor frame data de lo que tiene Kirby. Vemos ahí la presión. Lanzó un turno y pase arriba para condicionar a Maxirby a no buscar entrar por ahí. Ahí empiezan los combos, pero porcentaje muy alto. Hace un Backthrow. 132 de daño ya para Maxirby. Ahí va el Backthrow. Eso es una interesante opción para hacer el S-Guard. Y después resetea con otro Grab. Ahí buscando con los down-tills. Ducky opta por escapar de ahí. Ahora es porque tiene el porcentaje mágico. Lo tenía exactito. Maxirby muy consciente de esto. Le suma un poco más de daño. Ya 94. Y a partir de ahorita, este juego podría ser prácticamente de cualquiera de estas dos jugadoras. Nada para nadie. Última story. Ese per todavía no va a matar. Buen día de Maxirby. Ahora nada más tiene que checar. Ahí está buscando. Qué buen movimiento está teniendo aquí Ducky. Vamos a ver qué puede hacer Maxirby con esta frame data. Hay muy buenos down-tills. Le pega con el per. Uy, eso va a ser todo. Ducky teniendo un muy buen juego de dos. Pero algo que he estado viendo de estos dos primeros juegos, Ducky empieza con la ventaja, empieza a hacer un comeback y al final, Maxirby empieza a clochearlo y empieza a cerrar cada vez más y más la distancia. Pero no termina de finiquitar el juego. Porque sí, han sido situaciones muy cerradas los últimos dos juegos. Exactamente. Pero lo hace muy bien esta Ducky. Que yo no sé tú, Steve, pero yo le pediría consejos porque tu Daisy ciertamente le puede aprender bastante a esa pitch. No, sí. De hecho, ahorita que lo vi, fue como, ah, sí quiero pulir la Daisy. Esa quiero ser yo. Esa quiero ser yo y lo está pensando Stevie G. Y amigos, en el chat, no olviden hypearse porque se está poniendo muy buena esta Winners' Finals. Sí, el nivel increíble y esto es Winners' Finals, esto es lo mejor de lo mejor. O bueno, quizás hubo un offset y empieza a haber un looser run por ahí. Como mencionaba, había tres sets que se estaban jugando abajo. Estaba Money, estaba Beta, estaba Labby. Entonces, todavía tenemos muchas, muchas jugadoras más que están listas para demostrar su nivel en este stream, posiblemente. Pero ahora sí, esto es do or die time para Max Kirby en Winnerside. Exacto, probablemente fueron sus últimas stocks. Su siguiente counter pick, viendo que Smashville no fue tan efectivo, va a optar más por el otro lado de esta ciudad de los villagers que es Town & City. Vamos a ver qué es lo que puede ser la segunda pista de Animal Crossing para favorecer a Max Kirby o si Ducky va a continuar con su dominio y se lleva esto tres por cero en Winners by Nine. Kirby es lo suficientemente floaty como para que los combos de NER a NER a NER no funcionen como deberían. Bueno, no estoy diciendo que sí deberían funcionar, pero como comúnmente lo hacen. Exacto, no cae tan rápido esta Ducky así que le puede costar bastante. Hay un doble backer. Sí, hace una presión increíble rápidamente la Pitch. Así es, ¿cómo se hace el frame data tan magnífico que tiene Pitch con los float cancels para moverse mucho más rápido? Y no solamente eso, sino que son los aéreos que más duro llegan a pegar en este juego cuando haces un float cancel porque hacen daño de full hop, no de short hop. Por si no lo saben, compañeros, cuando haces un short hop se baja un poco el daño total del ataque y cuando haces un full hop el daño es mayor. Y ahí está el backer que va a acabar con esa stock pero 190 de Ducky. Ducky nos ha demostrado que puede vivir en altos porcentajes. No sé si es porque Kirby no tenga buenas herramientas para matar o simplemente Ducky sea muy buena para sobrevivir de altos daños. Y ahí el backer va a demostrarme que Kirby sí tiene con que matar. Puro comentario de los cobros aquí. Exacto, que lo que viene a hacer Steve es corcer absolutamente a todos los que se le atraviesen en su camino pero aquí el zapateado del downer demostrando que Pitch en realidad es mexicana y vale el guapango. Vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora Maxirvy para traer esto de regreso. Ahí buscando comentar el neutral. Uy, ahí el drag down upper. Creo que no finalizó la animación. Exacto, no alcanzó a bajarse por completo Maxirvy y por eso no hubo como que no se trabó, no hubo tanto hitstone para que pudiera continuar Ducky el combo pero se veía fenomenal. Uy, doble backer le va a permitir esa situación. Vuelve Maxirvy sin problema. Ahora Ducky buscando un poco de presión aérea no quiere dejar aterrizar a Maxirvy. Esto está bastante even este BG. Ahí va Ducky a sobrevivir con el D&D intentando regresar con el downer. Muy buena paciencia de Maxirvy que le permite castigar pero mira no finiquita la stock todavía pero la ventaja es suya. Ahí vemos un back throw mejor saca Maxirvy del escenario para ganar un poco de control y vemos mucha más paciencia aquí con Ducky solamente presionando acá muy bien Maxirvy no solo le roba el turnip sino que el backer alcanza a pegarle a Ducky y Ducky regresa con un move and roll después la presión de backer la agarra unos pommels después otro zapateo con el down throw y ahí va Maxirvy a buscar el lead card. Ahí va el fair es la situación. Uy, ese tilt va a acabar no sabía que ese tilt tenía ese poder para poder lograr acabar con esa stock. La pantufla como le gusta decir a Yellow las pantuflas aquí de Kirby saca volando a Ducky pero vamos a ver si Ducky todavía puede traer esto de regreso o si Maxirvy va a poder sumar un poco más de ventaja un poco más de lead en porcentaje contra Ducky. Uy, ahí buena presión aéreos para veitear y finalmente saca ese upper que no va a matar a Maxirvy que ya está empezando a sobrevivir más de lo que debería. Exacto y algo muy interesante como dices esta Ducky veitea muchísimo. Hace mucho este juego de voy a ir por ti voy a pegarte voy a pegarte y en cuanto se expone Maxirvy ahora sí entra Ducky y le puede meter un combo enorme como nos ha quedado una opción defensiva de Ducky empieza a atacar ahí entra con el down tilt continúa después con ese throw. es algo como dices una de las mejores herramientas de pitch no solo son sus aéreos sino su simple movimiento sus floats de estar yendo hacia un lado hacia el otro y estar veiteando es una herramienta sumamente importante que pitch tiene que hacer y Ducky lo está haciendo extremadamente bien. exactamente ya un poco de lead de porcentajes para Ducky pero con ese OP se empieza a cerrar un poco más eso está bastante parejo hay busca con el down tilt los porcentajes están bastante similares esto no es nada para nadie todavía Maxir está a punto de posiblemente último ahí va el down tilt por fin logró conseguir el trip porque estaba buscando mucho ese down tilt trip pero para ir por el grab y finalmente hace como di ahí hacia afuera y no hay trip entonces le castiga Ducky pero finalmente Maxir logra tener ese setup a banear las Joshis banear las Joshis muy bien ahí coincidimos todos con Joshis Thailand al menos no, no, no la Joshis de miles lo máximo yo sí estoy pero banearon las dos las dos está bien está bien porque quitaron el combo el combo ¿por qué no? el Yoshi combo como le dice Mixo ahí están eligiendo Mixo aquí espantándose dice ah caray sí yo le digo así y pues bueno vámonos a Poke el juego número cuatro cuatro así es Maxir haciendo muy bien ese clutch comeback como dices Maxir ha tenido mucho ese factor de clutch que poco a poco iba regresando pero vamos a ver si Ducky puede todavía continuar con ese momentum que ha llevado hasta ahora y cierra esto tres a uno o si Maxir va a empezar este comeback fenomenal y pues bueno vámonos a Poke vamos a ver cómo inician en neutral ambos jugadores ahí está buscando Ducky los downtids a sacar el nabo ahí la presión con los float snares vemos muy bien ahí la cansa a cachar a penitas ese infame uptick que Nintendo 64 era la amenaza de todos pero bueno eso fue ya hace muchos años una vez más ahí está buscando el downtid para agarrar ahí está justamente ese downtid que hace el trip es como el downtid de Donkey exactamente solo que Donkey me parece que necesita dos golpes para hacer el trip no necesariamente es la distancia pero a veces cuando haces el primero y no le pega y haces el segundo ya están espaciados los que sienten como para el trip yo lo que estaba buscando Maxi que no ha ocurrido muy seguido si conecta el downtid pero el trip ahí está otra vez el downtid el downtid fuego smash se hacía el trip iba a hacer mucho daño posiblemente matar no ahí está la presión después agarra muy bien y ya 99 daño ahí Maxir ya quería acabar esto con ese back pero por lo menos complicarle un poco más la existencia a Ducky vemos que Ducky quiere hacer opciones pero cada una de ellas perfectamente cubridas por Maxir que ahí está buscando con los tres ahí con el turnip Ducky dice vámonos de aquí quizás quería evitar algo de que fuera Maxir a buscarla abajo y con el lobby haciendo un text spike stage spike ahí muy bien regresando con el lobby dándose un pequeño respiro esta Ducky para poder salir de ahí después ese op pero en la plataforma ahora sí va a matar no sé si se la agarró de sorpresa porque Ducky había estado subiendo por sentencias aún más altos ese otro en Smashville que tiene un ceiling aún más bajo que Poke simplemente o tal vez la distancia de las plataformas en relación al ceiling no lo sé amigos pero esta vez a Maxir si le sale esa estrategia a Ducky le falla un poco el DI ahí va el Down Smash bien hecho de Ducky agua es porque Mr. Saturn viene a visitarnos este señor narizón Maxir no va a poner el escudo ni al que le paguen exactamente de nuevo Ducky es quien tiene a Mr. Saturn sabe que si le rompen el escudo le cuesta absolutamente el stock Ducky se aferra a este señor de Villa quien con esa narizota ahí buscando el trip ninguno de los dos lo logró Ducky va por el Mr. Saturn y acaba con la stock de Maxir al mismo tiempo exactamente todo en un solo movimiento sutil que fue un gran nariz y luego el dash attack para agarrar al Mr. Saturn ahí por el Mr. Saturn Maxir ahora sí Ducky ya no puede meter el escudo Maxir prefiere lanzarlo veitearlo y ahí sigue Mr. Saturn andante campante por todos lados viendo a quien agarra pero Maxir muy bien ahí con ese Down Smash cachando la opción de Normal Get Up de Ducky y ahora Ducky tiene que tener cuidado porque está usando mucho el escudo ahí mejor Maxir opta por aventarlo al Mr. Saturn lo alcanza a cachar antes de que se desvaneciera pero ahora sí Mr. Saturn se va de su bello visita a Pokémon Stadium 2 ya no hay más peligro de Mr. Saturn vamos a ver un poquito más del escudo ahora sí que está de vuelta el juego ahí muy bien esta Maxir aprovechó muy bien como todo este momentum que estuvo ahí Mr. Saturn y que crea como bastante confusión a fin de cuentas es un item que aparece y te hace tener que preocuparte ahora por otro factor Maxir abusó muy bien de estos factores y ya está extendiendo su list fenomenalmente pero ya hemos visto a Ducky tener un comeback monumental justo aquí en Pokémon Stadium ahí está buscando el turnip un forward smash esperado a otro forward smash alguno de los dos debía pegar y ninguno ninguno va a ceder ante esa presión ahí el turnip a Spot 2 después catcha muy bien este dash attack un forward throw para sacar del escenario Maxir que va a usar sus saltos para regresar con un recovery alto para regresar ahí va el love throw todavía no va a matar alto porcentaje ya de ambos y Ducky ahí va al nerd para cachar el get up o el jump bien de Maxir llevando el set 2 a 2 ese será un reverse yo probablemente pero vamos a ver qué puede decir Ducky Ducky no olvidemos que estuvo jugando excepcionalmente se banea de nuevo los mismos las dos Yoshis las dos Yoshis vamos a ver qué va a elegir Ducky ok ahí es el Smashville porque de hecho es el DSMR modificado el ruleset entonces realmente no recordaba el primer juego quién lo ganó y se podían volver ahí pero oposicionalmente las dos están de acuerdo en volver y vamos a ir a Smashville el primer juego que ganó Ducky lo ganó en Pokémon Stadium 2 el segundo lo gana en Smashville y después en Town es donde gana Maxirvy su primer juego y en Pokémon 2 en el regreso gana el segundo juego Maxirvy muy bien cambio de alt uno de los mejores alt de pitch eso va a dar un boost increíble exacto y de nuevo vemos a Ducky haciendo la mejor estrategia de todas el cambio de alt ahí buscamos con el con el downer uy cuidado ahí con los downtills igual follow up uy ese ese downer el Millie yo creo que sí mataba así es pero aquí no es Millie pequeño Stevie G y aunque ese downer hubiera matado lo que no hubiera matado es todo lo demás que tiene Kirby tú tienes razón F por Kirby de Millie pero bueno basta de eso qué buen downfield reset le permitió acabar con esa stock exactamente el downfield ahí para hacerle lock y después atacándola con un forward smash fantástico y ver esta ventaja tan monumental que ahorita tiene Maxirvy solo 20 de daño que ya simplemente acaba de lapearle a Ducky ahí está buscando con first cómo entrar al neutral Maxirvy ahí cae muy bien con el Nair sale volando después los subtilts hacia Nair empieza a buscar un stage spike ahí pudo haber sido digo un stage spike hubiera sido interesante de ver con el Nair de Kirby no sé si con eso funcione pero ahí estaba la intención y la cacha muy bien con el multi-jaff pero Ducky hace muy buen SDI se alcanza a salir de ahí por arriba después saltar por encima de Maxirvy sin embargo no solo tiene déficit de porcentaje también de stock tiene que jugar un poco más defensivo como ya nos demostró Ducky que domina ese estilo de bait and switch que hace mucho ahí los downfields buscando y nada le pegan rosa en el escudo no van para más ahí quiere absorberla Kirby también quiere ser una princesa uy casándolo muy lejos el lobby se tardó Ducky yo creo que en sacarlo probablemente sí se hubiera ido por una recuperación alta y le hubiera permitido hacer un mixo más interesante como llegar al escenario sin embargo muy buen edgeguard ahí de Maxirvy ahí está buscando un guild no no creo que vaya por el 3 stock y ahora Ducky tiene que tener muchísimo cuidado porque ahorita Maxirvy viene con un momentum enorme de que estaba haciendo el comeback ahorita tiene todos esos 3 stocks Ducky tiene que ver cómo cerrar esta lead pero hacerlo con cuidado porque si no juega inmaculado va a costarle tal vez probablemente su última stock en winners ahí va el counter no lo va a finiquitar la stock todavía ahí el tourney para frenar un poco Maxirvy uh el last attack extra situation ay está buscando ahí el nerd uy ese counter oh ahí el nerd desafortunado ya no había salto y pues bueno ahí they laugh it off así es pero ahí está un 3-2 muy bueno muy muy bueno disfruta el set la jugaron muy bien y ahorita vamos a saltar yo creo que a amateur ahora amateur ok puro puro parkour parkour y pues sí ese fue winners finals de waifus yo creo que vamos a volver a tener waifus más tarde grants al menos quizás losers finals pero ahorita vamos como ahorita está diciendo no